El oriente de Michoacán se vestirá de fiesta del 1 al 9 de marzo, con el carnaval de la flor 2014 en el municipio de Tuxpan, que cuenta con más de 300 hectáreas productoras de flores, principalmente gladiola y orquídea. Principalmente la gladiola, la orquídea, la rosa, el clavel, el polar o pompón, se puede decir también así, anturios, esas son las principales producciones de flor, de las principales o el potencial es gladiola y orquídea, y son más de 300 hectáreas en producción, en dos tipos de producción, a cielo abierto e invernadero. El edil de Tuxpan, Carlos Paredes, anunció la 180 edición del carnaval de la flor, que se realizará con distintas actividades culturales, deportivas y artísticas. Que en este carnaval vamos a potencializar además también, por las circunstancias del estado, el rescate cultural e histórico de nuestro municipio. El edil dio a conocer, es el 70% de la población la que se dedica a esta actividad, pese a la decadencia que se había tenido años anteriores en la producción de la orquídea. Y comentaba yo que el 70% de la población depende del cultivo de la flor. Al evento se espera la asistencia de más de 6 mil visitantes, lo que representaría una derrama económica de 12 millones de pesos, adelantó Víctor Soto, director de educación, cultura y turismo de dicho municipio. Hemos trabajado muy fuerte para lograr que este carnaval sea uno de los más reconocidos en la región y creo que se ha logrado. En este carnaval pretendemos recibir a más de 6 mil visitantes, es la meta que nos hemos trazado. Sobre la exportación de la orquídea, indicó que principalmente se envía a los mercados de Holanda y Alemania, mientras la gladiola se queda en el mercado nacional. El principal mercado al norte del país y a la capital del estado también y al distrito federal. Carlos Paredes precisó que en el festejo como el Día de Muertos, la venta de flor genera una derrama económica de más de 100 millones de pesos a 600 floricultores. Como el Día de Muertos, que es su mayor, hablamos y tenemos un dato duro, que los productores de la gladiola y de la flor simplemente en días de muertos sí deja una derrama económica de más de 100 millones de pesos a más de 600 productores de floricultores. Finalmente, informaron que ha habido un aumento del 20% de la producción de la gladiola en este año, lo cual ha repercutido de manera favorable en la economía de los más de 27 mil habitantes de Tuxpan. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.